Flash es un proyecto que se gestó después de varias otras actividades que se hicieron desde el museo para producir una comunicación más amplia, una conversación con la comunidad artística de Puebla. Y en particular también Flash propone buscar obras que estén situadas en el Estado, o sea, que hablen del contexto en el cual vivimos y que sobre todo aborden temas de carácter social. Este proyecto consta en esta edición, obviamente, como menciona Ramiro, ha ido mutando, pero siempre hemos conservado dos principales actividades que desarrollamos en eso. De un lado, y esto pues fue en este caso, dadas luego las fechas más navideñas que se van aproximando, en este caso antecedió la exposición que inaugura el sábado, pues un programa público. Un programa público en lo cual pues invitamos distintas personas, tanto por Aneas, que nos parecía que podían resonar con los temas que han presentado los artistas para esta edición. Cuánto artistas a hacer talleres para un público más universitario, o sea, hablando de las metodologías de investigación que se gestan desde el arte contemporáneo, las formas de traducirlos a medios artísticos. Cuánto artistas locales que han propuesto actividades que han propuesto actividades in situ, precisamente porque la idea también de Flash, por su misma esencia de trabajar sobre temas sociales y trabajar en este caso desde el paisaje como una posibilidad de observar nuestro entorno desde el aspecto social, económico, político, ecológico. Y eso, pues obviamente implicaba la necesidad también de salir del museo, ¿no? Y que el museo...